A ver si aún queda algún fitoseído. No, no se ve ni araña ni fitoseído. Está todo limpio. Eso es lo que he enseñado. Yo soy un citricultor de toda la vida. He nacido en la tierra y he visto toda la evolución que ha tenido esta zona. Estamos en la partida de la Madalena. Esto, pues antiguamente, cuando yo era pequeñito, eran algarrobos y después ya mis padres empezaron con los ahorros que tenían y con las ganancias de los naranjos que tenían en la parte de abajo del término. Pues entonces iban transformando cada año dos algarrobos en naranjos. Hacían bancales y se regaba con agua de pozo. Aquí había una sociedad, teníamos un pozo y regalamos lo que se llama amanta. Después ya empezó el tema de querer ahorrar gastos porque empezaba a ser menos rentable la naranja y entonces se instaló el riego por goteo que es lo que ahora está aún funcionando. Aquello que ves allí es el pozo. Esto es la sociedad, la sociedad de regantes. El agua aquí venía por estos regueros, por cada finca. Y entonces cuando llegaba aquí el agua aquí se ponía una portilla y regaba así. Y iba pues adentro, 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 adentro. Yo lo que he visto es la evolución, digamos, de la lucha contra las plagas. En un principio, al ser un mono cultivo, pues las plagas atacaban fuerte. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que nos tratábamos con productos químicos. Y estos productos químicos estaban acompañados por campañas de los representantes de las fábricas. Y nada, a la gente la convencían y venga tratamientos, venga tratamientos. Y nosotros pedíamos un producto que mataba y entonces lo aplicábamos. Nos lo comunicábamos unos a otros y ese producto se hacía famoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después, a lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta de que gracias a la crisis de la naranja, al tener menos beneficios, pues la gente lo que hacía era que pulverizaba menos. Y entonces, al pulverizar menos, nos dimos cuenta de algunas cosas. Como era, por ejemplo, que no hace falta gastarnos tanto dinero en productos químicos. Y actualmente, pues, ha salido el tema de la lucha integrada, que es lo que practicó yo aquí. Y entonces, pues, lo que hacemos es eso, que nos fijamos mucho en la naturaleza. Sabemos porque se ha publicado ya de que hay muchos insectos que combaten a otros. Entonces, hemos tratado de aprovecharnos del equilibrio biológico, hacer lo máximo posible. Y ahora, en este momento, pues, yo, particularmente, he llegado a hacer solamente un tratamiento químico al año, cuando hace ocho o nueve años, pues, hacías eso, ocho o nueve tratamientos. Es decir, que plaga que veías, plaga que patapum, la matabas. Y ahora te das cuenta de que no, de que tienes que tener el equilibrio y estudiar todos los elementos alrededor de él para conseguir, pues, eso, por un punto, por una parte, que haya menos pesticida, menos presencia de pesticidas en los frutos, y por la otra, pues, que tengas menos gasto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!